¿Usan las transacciones como Cash App, PayPal, Google Pay, Apple Pay para hacer transacciones de negocio o personales? Han habido cambios fiscales muy importantes que los afectará a todos. Quédense conmigo para explicarles todo lo que necesitas saber sobre este tema. Un poquito de historia primero. Antes de 2022, las aplicaciones como Cash App y PayPal tenían que reportarle al gobierno la cantidad total por usario de $20,000 o más y 200 transacciones. Ahora, en el 2021, las regulaciones han cambiado significadamente. Los números de transacciones no importan. Y el total ahora son $600 para recibir un formulario 1099K. Si solo usa estas aplicaciones para hacer transacciones personales, como reembolsar a un amigo después del cine, esto no le afectará. Pero si usa las transacciones para su negocio, por ejemplo, si camina perro, corta pelo, lo que sea que haga, es importante saber que las aplicaciones van a añadir todos los ingresos que tengan durante el año. Y si llega a más de $600 en el año, usted va a recibir un formulario 1099K el año que viene para los impuestos de este año. Cuando reciba este formulario, lo va a tener que añadir con todos los otros ingresos que tenga durante el año. Pero no se olvide que hay muchos gastos que tienen que ir en contra de estos ingresos. O sea, mantenga en cuenta todos los gastos durante el año y todos los ingresos para poder minimizar la cantidad de impuestos o taxes que va a pagar. Si acaso dices, ah, usaré la opción personal para todas mis transacciones, entonces no van a ir al gobierno. Eso no es necesariamente la verdad. Todos los ingresos de los negocios deben de ser reportados en sus impuestos y, pero no se olviden que hay gastos siempre para reportar en contra de esos ingresos. So, detalle todo eso con una aplicación pagada como QuickBooks o Mint, por ejemplo, es algo bien fácil de usar por teléfono que se puede usar electrónicamente para mantener todos estos gastos en línea. También lo puede hacer en una aplicación como Excel o escrito a mano. Como sea que mantenga sus gastos y sus ingresos, mantenga una lista detallada durante el año empezando ahora mismo para que en diciembre, en enero de 2023 no tenga ningún problema. Gracias por estar conmigo hoy. Espero que el video fue informativo. Si le gustó el video, dale un like y no se olvide suscribirse a mi canal para recibir más información sobre las finanzas y los impuestos en un futuro. Gracias.